Cerveza en los establecimientos, esto ya estaba previsto, ¿por qué? Por ser considerada una actividad no esencial, desde hace varias semanas se suspendió la producción y distribución de la cerveza. Para los que consideran esencial a la cerveza, posiblemente este fin de semana van a batallar para surtir esas bebidas que a algunos los ponen alegres y a otros los ponen tristes. Y es que a un mes de que las autoridades estatales informaron que se detendría la producción de cerveza, todo parece indicar que ahora sí se acabó. En un recorrido realizado este viernes por tiendas de conveniencia del área metropolitana, se pudo apreciar que las hieleras están vacías. En el área de refrigeradores, el espacio destinado para las bebidas alcohólicas lleva varias semanas luciendo de esta manera, al menos en un gran número de tiendas. Ha pasado un mes desde que las autoridades anunciaron que iba a bajar de manera importante la producción de cerveza y finalmente ya la mayoría de los establecimientos que venden este tipo de bebidas se quedaron sin el producto. Por ejemplo, este que está a mi espalda, aquí en la colonia Cuauhtémoc, en el municipio de San Nicolás, muchos de ellos ya ni siquiera están abriendo. A pesar de que este viernes fue día de azueto, es común que los negocios expendedores de cerveza abran de cualquier forma ante la alta demanda y sobre todo si estamos en quincena, pero algunos ahora lucen cerrados al ya no tener el producto. En las tiendas es común observar que las hieleras se están utilizando para almacenar refrescos y otro tipo de artículos. En este tipo de establecimientos, se informó que llevan entre una y cuatro semanas que ya no les han surtido el alcohol y acabaron con lo que tenían guardado. Trascendió que en tiendas al interior de las colonias o en pequeños depósitos, todavía se ofrece la venta de cerveza que se tenía en las bodegas, pero que los comerciantes han subido el precio a más del 50%. Así que si usted gusta del líquido que marea, tiene que seguir dos pasos. Primero, buscar con paciencia hasta que encuentre una tienda todavía con el producto disponible. Y segundo, pagar por la cerveza más dinero que por la despensa de la familia. Luis Besa, Noticieros Televisa.